Durante esta última semana de marzo las grandes empresas del IBEX 35 se han aliado para donar hasta 150 millones de euros a la sanidad pública y que puedan conseguir material sanitario frente al COVID-19. En concreto ha sido Inditex, Iberdrola, Telefónica, Santander y BBVA. Por su parte el sector financiero también ha hecho piña en estos días y están haciendo todo tipo de medidas para prevenir el contagio. Por su parte algunas de ellas han elevado de 20 a 50 euros el pago con tackles. También están quitando las comisiones por sacar el dinero en cualquier cajero. Además alguna de ellas ha adelantado el pago de la pensión y también están poniendo a disposición de pymes y autónomos algunos préstamos preconcedidos. En el ámbito de ocio has llegado con fuerza el estreno de Disney Plus. Además ha llegado un momento de confinamiento donde la gente está consumiendo mucho este tipo de contenido y llega para hacerle frente a su gran competidor en España, Netflix. La próxima semana va a estar protagonizada por las juntas de accionistas de las empresas de la bolsa española. Todas van a celebrarse de manera telemática. Al comienzo de la semana durante el lunes y el martes será el turno para la papelera ENCE. A mitad de semana lo va a hacer Liberbank que también sigue los pasos de hacerlo de una manera no presencial. En su caso van a aprobar en junta un dividendo a cargo de la cuenta de 2019 de más de 20 millones de euros y también tienen que aprobar que Deloitte siga siendo su auditor de cuentas para este 2020. Por su parte el jueves va a ser el turno para Iberdrola. También va a celebrar su junta de accionistas y ya el viernes será para el Banco Santander. Normalmente la junta del Banco Santander reúne hasta 2.000 personas. Esta vez tiene que ser de manera virtual. Además han trasladado el encuentro desde el Palacio de Exposiciones y Congresos del Santander a la ciudad financiera en Boadilla del Monte. Estas han sido las claves de la semana. Pueden seguir informándose en Mercados.es